Que no tiene nada, pero al almíbar le tenemos que dar un sabor, lo tenemos que emborrachar para poder emborrachar nuestras vainillas. Estas que hice el lunes, caseritas, o las compradas que vos comprás en cualquier lado. Tengo como una botoneta hoy, mamita querida, ¿no? ¿Y qué necesitan? ¡Esto necesito! ¡La bebida! ¡La bebida! ¡Moscato! ¡Un buen moscato! Te cuento que Vinos Crota, un clásico de la cocina argentina, llega a la mesa de cocineros argentinos con su línea de vinos generosos, ideales para acompañar o darles un toque especial a recetas que te gusta preparar para deleitar a tu familia y amigos. Vinos Crota, desde 1930 en la mesa de los argentinos. ¡Ahí va! Muchísimas gracias Crota, esto está buenísimo, ¿eh? Este moscato está bueno, siente el aroma. ¡Moscato, pizza y vaina! ¡Moscato, pizza y vaina! ¡Qué rico! Un día vamos a hacer, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Bueno, esto le va a dar una buena emborrachada a las vainillas, que es muy importante. Otra parte, querido Jack, primero hace el almíbar, lo deja enfriar y después lo bautiza con el moscato. ¡Exacto!